Hola, soy Charol, este es mi nuevo video y bueno amigos, actualmente me encuentro en la Plaza de los Valores porque quiero seguir recorriendo Veracruz me encanta, es un lugar maravilloso ay, me siento tan tranquilo siento una paz ay, me encanta, me encanta el mar amigos y bueno, voy a seguirles mostrando así que acompáñenme amigos, algo que me encanta es que en varios lugares de Veracruz así que estén cerca del mar, como por el malecón están como mesitas así con estos banquitos y también hay sillas y yo decía, ay, ¿por qué no se la han llevado? y es porque están pegadas amigos, disculpen la grosería pero me la estoy pasando a toda madre ayer hasta fui a la playa agarré y así me bañé ay no, fue bien padre estuvo brutal meterme en el mar o sea, es que tenía tiempo así ay no, fue muy genial entonces alquilé uno de esos como uno de esos como ay, ya no me viene el nombre porque estoy muy emocionado una de esas cosas que te tapan que te cubren del sol me costó 100 pesos hasta las 6 de la tarde y lo alquilé como a las 3 de la tarde, creo pero creo que todo el día igual vale 100 pesos hasta las 6 de la tarde que ya no te puedes bañar ay no, pero estuve muy estuvo muy brutal amigos estuvo genial me encantó haber estado ayer en la playa y bueno, hoy decidí pararme temprano y caminar hasta acá supuestamente estoy cerca de boca del río pero bueno como que el mapa me marcó una cosa las indicaciones otras el punto es que voy a seguir recorriendo Veracruz y bueno, caminé muchísimo amigos y bueno, les voy a seguir mostrando porque me encanta este estado veracruz amigos es la ciudad más poblada bueno, de las más pobladas junto con Xalapa que es la capital del estado de Veracruz las playas de esta ciudad están hermosas amigos siempre pasan a limpiarlas o sea, tratan de mantenerlas limpias y aparte el agua por ejemplo, en esta temporada está como un poquito más clara entonces pude ver mis piecitos ay no, estuvo ay no, es que me quiero meter otra vez a bañar pero al mismo tiempo quiero mostrarles y seguir conociendo amigos, como les dije que me paré temprano me vine por todo el malecón y wow, una belleza bien limpio la gente haciendo ejercicio uy, ya me dio hambre sí caminé un buen llevo caminando como dos horas pero ay, es que es una maravilla quiero seguir caminando otras tres horas más para seguir conociendo vamos a ver las cosas más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya he caminado más de 3 horas y ya tengo como hambre, así que creo que me voy a regresar al puerto. Amigos, voy a grabar el charbel, se pierde en Veracruz, o sea, si no es por Google Maps y internet que tengo, me pierdo. Para poder transportarte en esta ciudad, amigos, puede ser por camión o por taxi, al menos que también tengas tu bicicleta o tu propio carro, o le des a patica como yo. Amigos, ya no puedo más. Ay, me duelen mucho los pies, o sea, fue una locura irme caminando de aquí a Mocambo, a la playa Mocambo y luego regresarme. Me duelen mucho los piecitos. Amigos, ahora me encuentro por el muro de los pescadores y literal es el muro de los pescadores porque, bueno, aquí sí vienen a pescar. Además, aquí también está un hermoso faro verde, se llama así literal el faro verde. Creo que ahorita nadie está pescando, amigos, son las 12 de la tarde porque como no es la mejor hora, pero yo vine ayer como a las 5 de la tarde, 6 y ya había gente pescando. Y esto se debe a la marea, amigos, obviamente a mayor marea y mayor movimiento de peces, entonces por eso es mejor pescar a esa hora como a las 6 de la tarde cuando la marea ya está subiendo, 5 o 6 de la tarde o temprano. Pero ya ahorita al mediodía como que no es recomendable. No sé si han escuchado una linte o una como bocina que hace uu, 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 uu. Bueno, eso es por el puerto, amigos, proviene del puerto, seguro es por el cargamento, por algún cargamento o por alguna salida de algún barco. Pero sí se escucha uu, 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 uu. Yo siempre me había preguntado, amigos, cuando era niño que para qué servían los faros, o sea, para qué estaba esa cosa ahí. Es para la ubicación de los navegantes, amigos, para saber dónde hay tierra, por si están perdidos y así. O sea, es para avisar también más o menos dónde te encuentras si eres navegante. Amigos, se ve muy bonito el mar, cómo está de claro. Ay, me quiero meter otra vez a bañar. Amigos, ya estoy cansado, perdí el hilo del video. Ya estoy cerca del hotel, estoy bien cansado, caminé muchísimo, tengo hambre. Ay, no voy a ver si me como algo, pero me sentí un ratito. Amigos, no se me podía pasar comer una mojarra frita. Ay, estuvo demasiado rico ese pescado. Este me gustó mucho. Ay, no, me llené. Quedé full. Estaba con mucha hambri, ahora quedé full. Y ahorita voy a comprarme una coca. Pero bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Este video fue un poco loco, un poco random. Espero les haya gustado. Sigue en mis redes sociales como soy Charbel. Ay, hoy fue un día. Ay, sí, estoy cansado y eso que todavía falta mucho del día. Hubiera agarrado un camión. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en otro video de Charbelín. Pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles a lo que les voy a decir en este video, amigos. Es que no sé si grabo otro video después de esto. Espero que sí. Lo que pasa es que estoy muy cansado y quiero descansar. Pero bueno, vamos a ver.